Música ¿Sabía usted que hace más de 40 años fue creado el Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá? El 31 de enero de 1983, el Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá abrió sus puertas para brindar al paciente, a su familia y a la comunidad servicios hospitalarios con altos estándares de seguridad y de calidad. Desde su apertura, se ha caracterizado por ser referente para otros prestadores del servicio de salud en Colombia y la región. Durante los años 2010 y 2012, obtuvo el galardón nacional Hospital Seguro debido al mejoramiento constante de la calidad de sus servicios, la innovación tecnológica, el mantenimiento de un equipo médico de elevado nivel técnico y científico y, por supuesto, el trato humanizado de los pacientes y sus familias. Música